hola hola a todos el día de hoy vamos a hacer una vídeo reacción porque vemos en un mercado que venden fragancias de chupa chup entonces no sé cuál elegir pero primero vamos a ver si realmente huelen como saben realmente a ver vídeo reacción vamos a abrir primero mango con qué supuestamente a lo que decía ahí en la fragancia el mango huele y en la fragancia si huele bien machín a mango vamos a ver cómo huele este olor no tiene olor huele como sabe sabe a mango realmente la fragancia sabe las paletas chupachuk gana más la fragancia de sabor a mango que la paleta entonces sabe más fuerte a huele más a mango pero deja mejor sabor y mejor olor la fragancia ok la siguiente paleta siguiente paleta es un es streamberry ice cream es una fragancia tiene olor dulce a streamberry que mucha gente sabe que es el streamberry sabemos que es la fresa ya está alor si huele la fresa si huele la fresa se huele que huele más dulce que fresa si huele la fresa ¿qué tal? Y como que ya chupaste demasiado Y nada más, ¿no? Es que la neta, sinceramente No da tanto El olor de la fragancia Si es diferente Él no trae la diferencia ¿Cuál? De la Stimberry De estas que probamos ¿Qué es? La Stimberry La mango ¿Digo el mango? La lluvia de mango se asemeja más a la fragancia La de la fresa con crema, ¿no? ¿No? O la de la fresa con ice cream No se asemeja a nada Entonces, ¿resumen? La que sí huele La que sí sabe Bueno, sí da el sabor O el olor distintivo Es la de mango Entonces Gana La fragancia mango Yogurt Gana más Porque sí se parece Sí se asimilada La de esta La de fresa Con crema O fresa con nieve Como dice en ice cream Sabe mucho más No, nada que ver Nada parecido ¿Y si probas las dos juntas? Sobre sale el mango Gana el mango Mango El ganador Un aplauso Bueno Bueno, suscríbanse Si les gustó esta video reacción Sí, el mango se ve bueno Sí Ale que el mango Ok, muy bien Bueno, nos vemos en el próximo video Chau Hala Chau Gracias por ver el video.